¡Hola, charpes! ¿Cómo ves? Soy Chulunia y estoy jugando a Volcanoids. Vaya tira de ver este es un juego en Irleaxe de supervivencia en mundo abierto que salió en enero de 2019, pero acá vamos a poder disfrutar un ratito aquí ahora todos juntos en el canal. Porque los editores del juego me han pasado una que hay, así que de verdad, muchas, muchas gracias. Te voy a contar un poquito de qué va este Volcanoid. Dice, Volcanoid es un juego de supervivencia y construcción de bases en primera persona con estética steampunk en la que los humanos confluyen con la tecnología. Dice, Explora una isla volcánica, manipula perforadoras gigantes y sobrevive a erupciones provocadas por criaturas mecánicas. Así que, como digo, es un juego de supervivencia y de construcción. Y la que acabo de instalar, la acabo de abrir y lo único que he hecho ha sido irme a aumentar el tema de las opciones. La música la he puesto súper bajita para que no me digan nada por el tema del copyright en YouTube y la vamos a poner un ratito aquí todos juntos en el canal y pim pam. Ah, y antes que se me olvide, si le dais aquí, pone el logo personalizado. O sea, lo único que hay que hacer es, le da, te lleva una carpeta donde está el juego y lo que tienes que hacer es coger tu logo, lo pones a 56k en PNG y lo tienes que renombrar como logo.png y ya te sale aquí. Y aquí ya puedes personalizar el logo en tu partida, así que del tirón. Es lo único que hay que hacer es 56k a 150x150 píxel y 56k de tamaño y lo coge, así que ya está. Venga, pone la partida, aquí pone un jugador, partida pública, partida con amigos, pone un jugador. Fácil, normal, difícil y personalizada. Dice, tutorial disponible, erupción cada 36 minutos, yacimientos ricos, enemigos débiles. Tutorial disponible, erupción cada 25 minutos, yacimientos normales, enemigos normales. Pues le voy a dar a Fácil porque nunca he jugado. Le voy a dar a Fácil porque nunca he jugado, así que del tirón. Dice, comparte captura en Discord o Steam. A ver, a pantalla de carga a la próxima actualización. Comparte captura en Discord o Steam para tener la oportunidad de que aparezcan en la pantalla de carga a la próxima actualización. Ah, que tú puedes hacer captura de pantalla y las compartes en Discord, no en Steam. Y si te ves el careto también lo hago para compartir. Un poquito de spam gratuito. Para suscripción. Suscripción, suscripción en YouTube, gratis, tío. Me gustan los volcanes, me gusta la isla, me gusta la playa. A ver. ¿Ya estamos? No se me ven los pies, tío. Hablar. Hola. Fabrica un núcleo, aceptar misión. Dice, fabrica un núcleo de perforadora. Buen día, grumete. Los misteriosos robots que han tomado la isla, llamado COG, cuentan con tecnología superior a la nuestra. No cabe duda que nuestro primer objetivo debe ser realizar ingeniería inversa para equilibrar la balanza. Encuentra piezas de su tecnología y analizarlas para aprender a capturar su perforadora. Esas máquinas enormes que usan para transportarse, aceptar misión. Y fabrica un núcleo. ¿Y esto cómo lo hago yo? Salir. Bien, pues voy para arriba. El tío no sube ahora. Hola. Fabrica el núcleo en tu inventario. Equipa pico. A ver, el 2. Pico. ¿Puedo correr? Sí. Esto que se marca ahí, qué puñata es. A 36 metros hay algo. Dice, extrae carbón. Acércate al yacimiento de aquí para minarlo. A ver. Pues ya está, carbón picado. ¿Eso qué es? Extrae mena de cobre. Pues venga, mena de cobre. Ya está, ¿no? Bien. Busca restos de fábrica R1. A 300 metros. ¿El tío no corre o qué? Sí, el tío corre si dejó pulsado el botón de correr. Venga, va. Mena, mena, mena. Restos de fábrica R1. Así que hasta la dejo esto, tío. Erosión en 20 minutos. O sea, hay una erosión volcánica en 20 minutos, ¿no? A ver. Ya. Madre mía, si esto está lleno de lava. Esto solo... A ver, me ha parecido ver un bicho allí. A ver. No, hay un tío. No sé yo si va a ser amigo o enemigo, no lo sé. Restos de fábrica. ¡Hortia, que me disparan, joder! Pero bueno. Pero serán hijos de puta, ¿eh? Ya está, robado a tomar por culo. Coño. Está con los robotitos, tío. ¿Esto qué? ¿Lo puedo farmear o algo o no? No. Lo va a los cabrones que me vienen a disparar. A ver. Bien, dice, guarda pico. Dos. Usa los nódulos del submarino para fabricar. Los nódulos del submarino. Ahora tengo que volver al submarino. Nada, me hemos pegado una pateada aquí de trasparar de cojones. ¿Sabes lo que te digo? O sea, el juego se ve guapo de huevo, ¿eh? Está guapo. Vuelve al submarino. Usa los nódulos del submarino para fabricar. Lo que pasa es que el tío se le quema la estamina. ¿Qué tiene que recuperar? Eso es que ahí no sé lo que es. No es como probeta o yo que sé qué puñata es eso. A ver, si le doy a esto, le doy a opciones. Guardar. No, no hay música. Durante la partida no hay música. Durante la partida no hay música. A ver luego si le pego una edición o no. Espérate como vaya de tiempo. Esto es 100 metros y el submarino después ya está. Ilusión en 17 minutos. A ver. Pero no te subas por aquí, tío. Vete por el llano. Eso es. A ver. Los nódulos del submarino. Bien, pues volvemos. Vamos a tomar el submarino. Para abajo. Crea. ¿Dónde lo creo? ¿Aquí? A ver, ¿qué es lo que tengo que crear? Dice, crea lingotes de cobre. Haz clic en la refinería. Bien. Selecciona la pestaña lingotes. Crea lingotes de cobre. Crea datos de fabricación R1. Sí. Dice, crea datos de fabricación R1. Recoger. Crea datos de fabricación R1. Haz clic en el analizador. ¿Y el analizador dónde es? ¿Esto? Dato de fabricación R1. Puro en cola. Bien, se está fabricando. Recoger. Haz clic en mesa de fabricación mejora. Mesa de fabricación aquí. Mesa de crafteo. Núcleo R1. Sí, ¿y ahora qué? Habla con el capitán para conocer tu objetivo. Voy. Dice, reclama una perforadora. Hemos recibido una llamada de emergencia permanente de una perforadora que ha sufrido daños sustanciales. ¿Cuántos arreglar a la superficie cerca de nuestra ubicación? Destruya los COG y reclama la perforadora usando el núcleo que acabas de fabricar. Se está en misión. Ya no tengo que ir. Dale. A ver. Ahora me tengo que llegar a... Reclamar. Siento... Hostia, ¿el tío se ahoga? ¿No sabe nadar? No sabe nadar, tío. Va en un submarino y no sabe nadar. Tócate los huevos. A ver. Reclamar. Pone ahí reclamar. ¿Eso es lo que tengo que reclamar? No. No te la pipa. Tienen robados por ahí. No. Ya está. Destrozado. No lo puedo lootear. Sí, sí, tiene un montón de cosas. Tomar todo, bien. A ver, aquí pone reclamar. ¿Y dónde lo debo reclamar? Por aquí no puedo pasar en serio, joder. Reclamar perforadora, a ver. Aquí no llega. Misiones cero. Tomar todo. Sí, ¿y ahora qué? Reclamar. Ya está. Archive update de F1, no sé qué. Misiones, llamar. Preparo la perforadora. La perforadora ha sufrido graves daños, seguramente provocados por la erupción del volcán. Todavía puedes viajar, pero el caso está en muy malas condiciones. Arregla las paredes destruidas y instala un barco de compuerta. Joder. ¿Pero ya es mía la perforadora? ¡Eh! Mirad, tío. Mi propia perforadora. A ver. Dice carbón escaso. Se está agotando el carbón. Almacena carbón. Y yo cómo sé... ¿Dónde está el carbón? Esto no es carbón. No te marcan el mapa. Mapa. ¿Dónde hay carbón? Pues creo que no, ¿eh? Crea. ¿Esto qué es? Crear. Núcleo. A ver. Entonces necesito recoger carbón. A ver, necesito carbón escaso. Almacena carbón. Misiones para la perforadora. Necesito mesa de fabricación consumible. Crear carbón. No, vaya tela. Vaya mandanga. Vamos a echar primero que la modeas por aquí. La verdad es que este juego está muy, muy, pero que muy guapo. Como digo, está muy bien. Tenemos que reparar una perforadora. Porque está hecho una puñetina mierda. Tenemos que coger carbón. Como digo, el juego está muy bien. Así que muchas gracias a los editores del juego por haber pasado una aquí. Para poder por un ratito con que sea todo junto en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Echar primero si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias y de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Denle like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!